Estamos organizando con un conjunto de docentes para el día 4 y 5 de mayo un evento que hemos denominado el segundo encuentro iberoamericano de responsabilidad social y el primero de reflexión cooperando con responsabilidad. Nosotros en el año 2013 habíamos organizado el primer encuentro iberoamericano de responsabilidad social, un enfoque desde diferentes perspectivas habíamos denominado. Ahora, este mismo conjunto de docentes decidimos ir por el segundo encuentro iberoamericano de responsabilidad social y añadiendole lo que hace al aspecto cooperativo y entidades de la economía social. En primer lugar van a haber panelistas de nivel nacional y de nivel internacional y van a participar bajo la forma de ponencias con presentación de banners expuestos, creemos acá, en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el pabellón 4. Entonces, va a haber por un lado los paneles y por otro lado lo que es la presentación de ponencias. ¡Gracias!